¡Suscríbete al canal! ¿Qué tengo por ahí de la pistola en el almacén? No me he quedado sin nada Vale, estamos aquí con el doctor Ya está, ya cumplió tu... Tu puta misión, cabrón No me contestes tu vida, cabrón Y la primera es la puta puerta ya Me la suda tu vida, de lo juro es que me la suda tu puta vida Yo, soy reliable Y eso es exactamente por eso Y yo y yo tenemos una última tarea Que completar ¡Ah, mierda de ti, cabrón! Si no me gusta, maldita en ti Me lloró dos veces Bueno, no puedo ser llorado de nuevo ¡Estoy listo! Just shut it and listen An acquaintance of mine Doctor Kimble Went missing and out of radio contact While carrying out an important job He did, however Reestablish the signal Just a few minutes ago From what little I gathered We've only got a few minutes To save his life And who better than reliable you To rush to his aid, hmm? Complete this one final task for me And I will gladly throw open this door Madre mía, si no pide nada El hijo de puta, ¿no? Let me reassure you, Mr. Walker That I am a man of my mind Sí, sí, ya lo veo, sí Ya lo veo Ahora hay que rescatar al otro doctor Ah, ahora de repente El guardia S tiene una llave De repente tiene una llave El guardia S Por la cara, ¿sabes? Localiza a la gente desaparecida En el papelón de maternidad Vale De repente tiene ahí el eso, tío ¿Qué coño? Yo, amigo ¿Qué es el helicóptero? El helicóptero, oye Mira, mira, mira Ahí se ha levantado De la siesta Hostia La polla, tío Estaba haciendo el taladro Ahí en la pared Era como un taladro Vale, es por allí, chavales Vamos a correr aquí Como hijos de puta Corre, corre, corre Usa el ball Me hago aquí el usain ball Tú Muere ¿Es por aquí? Sí, por aquí Por aquí arriba Mi amiga Toma 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 Vale, ¿será la llave para esto? Pone que es de un almacén O de un armario No sé qué Pero imagino que será para esto, ¿no? Vale Perfecto Vale, vale Estupendo, estupendo Estupendo Diario del guardia No lo voy a leer Pasando No lo voy a leer Porque tengo que entrar a la página Away, su puta madre Y como que no Como que no Vale, chavales De puta madre Las tenazas Vámonos Vámonos, chavales Ahora sí que sí Vamos a la zona del jardín ¡Ay! Son de mentira Creo yo también Creo que también son de mentira Esos dos O no No lo sé ¿Dónde coño voy? ¿Por aquí era? No Tengo que irme para abajo Aquí, a la zona del jardín Cuidado que vienen Cuidado que vienen La hija de puta esta Voy a tirar por aquí ¿Y tú qué haces viva? Pero si te he matado antes Si te he pegado un escopetazo en la cabeza ¿Qué coño hace viva? Me ha pillado Me cago en su muerto Pensaba que estaba de espaldas, tío Bueno, pasando Pasando Vale Tenemos el cortafrío ese raro Por aquí Es por aquí Y luego por aquí ¿Me puedo curar? ¿Tengo curaciones? No tengo curaciones, ¿verdad? No No tengo ninguna curación Bueno Estoy pobre De curaciones Buen regate ese Bueno, mi prima A esta no la puedo yo Regatear Vale, la cabeza a la mierda No, perfecto Una menos Tengo gusto aquí de escopeta Porque es que No tengo nada de munición Ahora aquí en verdad Tengo el almacén aquí al lado Así que me voy a pasar un momentillo Por el almacén Y pillo Pillo balas, ¿eh? Tengo por ahí Balas de esas especiales A ver si puedo esquivar a este Buena Ahí está la mierda esa Para cortar Hola Estoy aquí, ven Vale, buena Buenísima Vale Aquí puedo No puedo tirar por aquí, ¿no? Vale, ya que estamos aquí Pues guardamos partida, ¿no? Y pillo por aquí Esto lo voy a guardar Esto lo guardo Esto lo guardo Esto lo guardo Esto me lo llevo por si acaso Voy a pillar a otras balas especiales Llevo también de escopeta Y no llevo nada de curación Tío, no tengo nada de curación Bueno Pues guardo Vamos así, chavales Circulaciones y ya está A ver si mi prima ahora No me he pegado un susto ¿Dónde está mi prima? ¿Está aquí al frente? Buah, estaba detrás mía, ¿eh? Fuf, no sé ni cómo no me ha pillado Corta, corta, corta Sí, úsala Me cago en todo No quiero gastar bala, tío Abre Vale Recargo, ¿eh? Recargo Tío, recárgala ¿Cómo se cambia? Ah, es que no había cambiado Las balas especiales, claro Sí, pero no me deja la puerta abierta Joder, tío Qué mal funcionan las puertas automáticas estas, ¿eh? Tarjeta de identificación Del personal de hospital Del Sagrado Corazón De quien sí Nombre es Denise Apellido Román Puesto enfermera Nivel de seguridad 4 Tengo que personal La parte de atrás El número es 434 Vale, eso es para una taquilla Una combinación para un candado, ¿eh? Que yo no sé qué candado es Porque no he encontrado yo ningún candado más por aquí Que Dios sepa Mira, aquí hay algo, ¿eh? ¿Esto qué es? Bueno, hemos abierto ahí una puerta nueva Bueno, otra más Me cago en la puta ¿Y por qué una válvula rara aquí abre puertas? ¿Qué coño? Una válvula aquí random abre puertas No sé por qué ¿Qué es esto? Una magnum ¡Vámonos! Tremendo trabuco, ¿eh? Vale, trabucazo Bien, bebida energética Con esto podemos hacernos curaciones, chavales Eringuillas de estas de curaciones, ¿eh? Bueno, vienen todos a por mí a saco A saquísimo Vale, venid para acá Cercazo aquí un poquito No voy a matar a ninguno Pero a ninguno, vamos No voy a gastar bala con ninguno, vamos Aquí no se puede acceder, ¿no? Se va todo cerrado Uy, mucha la cosa, ¿no? Me están aquí rodeando los cabrones Vamos a entrar por aquí Enciende la... Ah, tengo la linterna encendida Como alumbra tampoco Pues no me doy cuenta nunca, tío De que la tengo encendida Vale, voy de nuevo aquí al almacén Y voy a... Hacerme la curación Pillo esto Esto Combinar con esto Ahí está Ahí está, curación Perfecto A ver si... No me está esperando aquí ahora mi prima Vale, se ha quedado ya atrás Está perfecto Ah, esta no es la que se había abierto Entonces Queremos por aquí Uy, regate Vámonos ¿Dónde coño era, tío? ¿Cuál es la que se había abierto? ¿Eso de allí? ¿Esta era? No tampoco Mierda Bueno, vaya liada Vaya liada Me cago en la hostia No Ah, alguno me pillaba Algo me pillaba Claro, claro está Claro que me tenía que pillar alguno Si es que me han encerrado Uf, ok Vamos a poner la válvula entonces arriba, chaval Arriba no, abajo Siempre digo arriba, tío Con el puto abarcamiento Y abajo ¿Me pillas? Fue, esta sí me pillas Esta sí la voy a tumbar Por aquí Llámese la zona entera, en verdad De la de huerta que he dado Antes para encontrar la La puta pared, ¿sabes? Hicimos bien en matar a estos zombies Porque yo creo que si no los matamos Nos van a estar dando por culo Contra el jefe, ¿no? Y va a ser mucho más complicado Tenemos que estar atentos A los dos zombies más al jefe Y como que no Así que hicimos bien a matarlo Vale, ponemos aquí la válvula Sí La he puesto, ¿no? Vale, ¿esto es un puzzle también, o qué? No, sí, puzzle tras puzzle aquí, eh Hay que ponerlo en la parte verde, supongo Ah, claro, es que uno jala de otro, ¿no? Claro Este, por ejemplo, jala del primero Vale, 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 vale Ya que he jugado un poquito aquí ahora Este, por ejemplo, si chupo un poquito más aquí Se pone en lo verde Este, no Este es lo verde ahora No, este si sigo metiendo esto No se queda en lo verde A ver cómo puedo hacer para que todos estén en lo verde Vale, creo que ya sí Se pone en lo verde, eh Ahí está Vale Estupendo Vale, ya se apaga el incendio ese, ¿no? De puta madre, tío Joder, madre mía Que bueno, por fin avanzamos, eh Por fin estamos avanzando, coño Puta pared oculta Bueno, ¿y este ahora qué? Hola, amigo ¿Qué coño os pasa a vosotros ahora? Ahora vienen zombies chetados aquí por la cara Ábrete Dale Ahora botón Me cago en la puta Bueno, de repente han salido zombies chetados ahí Que ya sabéis por dónde coño han entrado Por la... Coño, qué susto me ha dado, cojones Madre mía Aquí mi amigo de siempre Este... Vale, la sala de maternidad es la parte de arriba Cómo se subía ahí Era por aquí, ¿no? Era por la parte de aquí, sí Era por la zona hasta de aquí Recordad que tenemos otro código de candado Que no se nos olvide, a ver Porque a ver si no vamos a encontrar un candado nuevo Y nos va a pasar como... Como con el de la sala esa de antes Que teníamos el código ya y no... Bueno, la sala del parking, que diga El candado del parking Y ya teníamos el código Y no lo sabíamos Porque no... Bueno, no lo sabía yo Primo aquí Qué coño Pero tú sigues viva, hija de puta Pero te he pegado ya 40 tiros, hija de puta Te he pegado hasta con un escopetazo en la cabeza, coño No le doy No le doy Me cago en su... Pero por qué le atravieso ¿Por qué le pego y le atravieso? Es que no... No tiene sentido ello Bueno, cuánta peña aquí, ¿no? Tienes mucha peña ya, tío Demasiada puta peña aquí ¡No! No me mates, no me mates, no me mates, no me mates, no me mates No me mates, hombre No me revientes ahora, hija de puta En serio, tío Pues no eran de mentira esto, ¿eh? No eran de mentira, ¿eh? Sé que aquí ahora... Me salieron ante todos los zombies de antes Me salen todos ahora otra vez No, mira, ahora no hay ninguno, ¿eh? Todos random, tío Bueno, este es un bueno Thriller Que esté grabando un videoclío, ¿o qué? Lo vea, ¿no? Qué coordinación, hijo Madre mía Por aquí no era, ¿eh? Por aquí no era, ¿eh? No, por aquí no era Por aquí no era ¿Por qué vengo por aquí si por aquí no era? Vamos a ver Me lo explica alguien Por aquí, ¿no? No, por aquí tampoco ¿Qué es esto? Yo aquí no he entrado antes ¿Por qué? ¿Qué coño? ¿Por qué está esto abierto ahora? Me muero ¿De dónde sale el gaseo? Tiene que estar cerrado de antes Estoy ya casi muerto, ¿eh? Vamos a piratear esto, a ver Vale, munición de la magnum Bien Encima es que no es por aquí, tío Encima es que no es por aquí, macho Me cago en la puta Y yo, ¿por qué? ¿Por qué recordaba que era por aquí? Lo del fuego No, no, no era por aquí, ¿eh? Por abajo, tío Aquí, aquí, mira Intensivo, maternidad, no sé qué ¿Qué haces aquí ahora? ¿Pero tú qué coño haces aquí ahora, amiga? Vamos a ver, explícamelo Bueno, hasta luego Tontísimo Mira, ya se ha quedado otra vez ahí mi primo, tío Míralo ¿Y yo? ¿Otra vez te voy a quedar con la puerta? Más de puerta en puerta Si es que Es que no puede ser, tío Si es que es un pizza loca Aunque se le haya cayó la pizza cacho Da igual Da igual Le da igual ¿Tú qué? ¿Vienes aquí a por mí o qué? Chaval Ven por aquí, ven Voy a ¿Aquí no era? No, aquí estaba el bicho tocho No, 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 no Por aquí no Por aquí Aquí era, coño El puto incendio, cojones Que me he ido para arriba, ¿eh? Aquí, coño Aquí, 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 aquí Aquí, tío Bueno, ¿y este? Está chambuscadísimo, ¿eh? Está el pobrecillo Vamos, que... ¡Qué coño! ¡Qué susto, cojones! ¿Quién le ha dado al pito aquí? El camión este, a ver ¿Qué hace? Yo, qué gracioso es el bombero, ¿no? Espérate, que no Que atrás me he dejado una puerta Espérate Bueno, diciéndole mal De todas formas Había otra parte donde venía el zombie ese Que no he mirado Espérate un momento Por si me he dejado algo, tío Que no me fío un pelo Vamos, que después me llevo Me llevo tres horas dando vueltas Esto cerrado, ¿verdad? Vale, perfecto Por aquí venía el zombie Vale, que por aquí no hay nada Y parece que hay una puerta Pero no hay nada, ¿no? Vale Por aquí hay algo ¿Nada o qué? Aquí hay una sala Aquí hay una sala Mira ¿Qué es esto? Curación Gotas mentales Un muerto Ya está Solo esto Solo hay gotas mentales ¿En serio? ¿A este lo mato o qué? Si, lo voy a matar porque Estoy viendo que me la vale ya Tengo poca vida Encima tengo de vida 9% A ver Lo voy a intentar matar A hostias La voy a jugar, chavales ¿Qué? Ah, coño Que se ha caído solo Digo, hostia Me ha esquivado Ha robado por el suelo Y me ha esquivado Una polla Que se ha resbalado Se ha caído de boca Contra el muro A ver Ya, ¿te levanta? Venga, chulo Vamos para arriba Tontísimo, tío Si es que los homies En este juego Son tontísimos Por Dios Mira, ya ahora Se ha vuelto a caer Mira, ahí te va a quedar Amigo Paso de ti Lo único que había ahí Eran gotas mentales Bueno Para eso no me doy yo Ni la vuelta Son buenas porque Te desvelan la posición De los objetos y tal Pero Tampoco las uso A ver Guardando Cuidado Cuidadito Ni nada No hay algún ¡Zombie cagando! Mira De salud Perfecto Me curo Del tirón Me curo ¿Qué coño? ¿Tú qué? ¿Te levanto a la cita ahora o qué? ¿Estás bien o qué? ¿Te ha pasado la pierna? Ay, madre mía De verdad ¿Cómo está aquí esta gente? A ver Que es un hospital Que normal que esté Un poco Regulero la gente ¿No? Pero Un poco Regulero la gente ¿No? Le voy ¡Uepa! Hasta luego Entra por aquí Mira, munición Cambio Cambio de munición Cambio de munición ¡Hostia! Que me da un chungo ¿Tú qué? ¿Tú qué me da el chungo ese? Me pienso que Que No, no, no Que estoy metido ahora en En mis putas alucinaciones ¿Eh? Me pienso que se me ha quedado A pillado el juego ¿Sabes? Esto es raro Joder Que mareo Cojones ¿Tú qué ahora? Porque está loco El personaje No se toman las pastillas Le está dando Un brote psicótico O algo de eso Yo qué sé Un chuporro No fuméis porros Chavales Que os pasa esto No fuméis porros Que empezó todo ¿De qué? ¿Qué dices? Algo le ha pasado Algún experimento Con ese tío Han hecho ¿Eh? Han tenido que hacer Algún experimento Con el tío este Porque Bueno, párate 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 ¿Qué coño? ¿Qué es esto? Tío Vaya encerrona ¿No, hermano? ¿Qué es esto? ¿Y este tío Ahora de dónde sale? ¿Pero qué mierda? ¿Qué me estás contando? ¿Qué coño? ¿Me estás contando? No Tu puta madre ¿Por qué no dispara, tío? Es que saco el arma Y le cuesta disparar Te flipas, ¿eh? Tío, me acabo de curar, hermano Y me han hecho La puta encerrona Esta ahora A ver Yo ¿Dónde vas, tío? Hijo de la gran puta Te reviento la puta cabeza Que sí, que sí Que te vaya al suelo Venga Al suelo Joder puta ¿Has muerto? No Venga, que sigue Te azoto Te mola Y me quedo sin bala Hermano Como te levantes Te tengo un escopetazo Que te dejo frito Vale Me ha hecho caso Ah, pues no Pensaba que ya estaba muerto del todo Pero no ¿Bien? ¿O quiere otro? ¿Quiere otro? Yo recargo de mientras Vale Ya le sale la sangre Eso es que Eso es que está muerto Madre mía Si es duro el hijo de puta, ¿eh? Vale Mandó aquí munición de escopeta Perfecto Me he vuelto a quedar Sin bala de pistola Y vaya putísima encerrona Por la Por la mierda esta De De las alucinaciones Que me encontró Me encontró de repente Cara a cara Con el bicharraco Hostia puta Ella Bueno Este es mi primo Ahí También Con munición Recarga No entras aquí, primo ¿Por qué? ¿Te da miedo? Toma Cabrón Bueno Voy a poner aquí Si hay algo Nada de nada Si aquí hay Una barrita Energética Muy bien Me voy Que tengo jeringuilla De esa Para combinarla Pero lo que pasa Que Tengo que llegar al almacén Tío Lo tengo lejos ahora ¿Sabes? Tengo el objeto de curación Y me faltan las jeringas Claro que por separado Supongo que Curarán mucho menos ¿No? Vale De aquí tenemos El código Si o si O sea Tiene que ser Que conseguimos Por último 4-3-4 4-3-4 Ahí estamos Chavales Del tirón Vale Munición Punta hueca Que es esta ¿No? Que voy con Ni menos de balas Me he gastado Un huevo de balas Tío Estoy Pobrísimo ¿Esto qué es? Son pastillas Al barco Pensaba que era munición Bueno ¿Tú qué? ¿Otro echándose a la siesta? Que sí Que sí Por lo que vuelvo a echar La siesta Cojones Adrenalina Hostia ¿Qué coño hay aquí? No se ha levantado Coño Adrenalina Que es para Para la energía ¿No? Supongo Vale A ver Vamos a volver atrás Y vamos a A revisar De nuevo esto Por aquí Vale Pues Chavales A lo mejor Pared secreta ¿No? Yo que sé Es lo único que me Que se me ocurre Una pared secreta Voy a andar Voy a andar por aquí Tranquilamente ahora Que no voy drogado Y miro si Eh ¿Qué cojones? ¿Por qué tú ahora ahí? ¿Por qué tú ahora ahí, amigo? ¿Puedes tú explicar Por qué tú ahora ahí? No hace falta matarlo En verdad, ¿no? Estoy dando bala aquí Para nada, en verdad Pero bueno ¿Qué? Que explota ¿Qué coño? Ah, que explota al matarlo Y te quita vida Ah A ver Tutorial Eh Tutorial Piratear Zona Xacor Zona Xacor es la La secreta, supongo ¿No? Ah, pitará levemente Ah, que pita el dispositivo Claro Yo es que a lo mejor No tengo el juego Muy alto Y no lo digo bien Aquí pita, eh Ahí pita ¿Dónde va, desgraciado? Vamos a ver, amigo Vamos a ver Vamos a ver Ah, que se ha muerto Vale Aquí pita Vale Amigo Ahí está Pues eso era, chaval Otra sala secreta Pues hay que tener muy en cuenta Estas cosas, eh Vale, perfecto Chaval, nos podemos curar Por fin Coño Vale Estupendo, chaval Me curo, eh Buah Qué gusto Gata del Dr. Kimbell Bueno Esto es Dr. Kimbell, amigo Lo siento, pero El amigo se la suda O sea, ni de coña O sea, ni de coña Te va a enterar Te voy a dejar como un cuadrado Cabrón A tomar por culo Que te den por culo ya, doctor Obviamente no nos mandó Porque les preocupase Su compañero No No, no Quería comprobar Si su investigación Estaba Terminada Y ya está Y Y el compañero se la sudaba ¿Sabes? Pero bueno El compañero se encerró aquí El tío En una sala secreta De esta de Exacor Y bueno ¿Qué ha pasado? No jodas Y ese Hostia Ahí está El colega, eh El chetado, eh Ahí está El 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 este El No me acuerdo del nombre, tío No me acuerdo del nombre, tío Vale, pues Vamos de nuevo con el doctor, ¿no? Me cago en tu muela Gracias Estaba esperando ahí el cabrón Hostia Lo ha trincado Va a tomar por culo, amigo Tanto torearme Tanto mandarme a hacer mierda, el cabrón Al final, mira cómo has acabado Por su normal A tomar por culo Por tenerme de chico de los recados De los recados Fíjate Cuidado que está aquí El colega este, eh El de la pota, eh Hola Nah, facilísimo Facilísimo Solo que ahora aquí Hay más zombies que 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 en la guerra Vale Me quedo sin munición Otra vez de pistola, ¿no? Ah, tengo una bala, vale Tengo una balita Pues ya está, chavales Se han cargado el doctor Así que una cosa menos Una cosa menos, chavales Vamos a ver Si encontramos a nuestro amigo Super humano Mutante Zombie Por aquí Hostia, está abierta la puerta, eh Hostia Ahí estaba Ahí estaba Amarrado, eh Claro, le había metido un tranquilizante Pero En cuanto se le ha ido el tranquilizante Se ha desatado con la superfuerza Y Ha tomado por culo Este es el doctor Llame de la morgue Bueno Bueno La morgue Ah, sí El ascensor de la parte de arriba Otra vez con la parte de arriba De la parte De la De la planta baja uno, coño Del parking El que está al lado de la De la puerta secreta Que abrimos antes Vale Creo que es ese, eh Porque es el único que me falta Por Por abrir, me parece a mí ¿No entres? Hijo de puta Iba a entrar, eh Cabronazo, tío Bueno, me va a estar aquí esperando Mi amigo Vamos Claramente Pero yo llevo una magnum Que le parto la cabeza en dos Y en tres incluso Mira Esa Y esa Han respawneado zombies Vale, que claro Han respawneado a un zombie antes Claro No Me cago en tu puta madre Sí, sí Baila, baila Tú baila La cosa he pegado un tiro con la magnum Por la cara, tío He gastado una puta bala Joder Pero he usado la escopeta o algo, tío Lo que pasa es que no me daba tiempo a cambiar de arma Bueno, en verdad sí, pero me he puesto nervioso Coño, ¿y esa? Pero ¿de dónde coño salís ahora? ¿Esa enfermera de dónde coño sale aquí ahora? ¿Cuándo ha subido? ¿Qué coño? ¿Se han cargado esto? Se lo han cargado No se puede abrir, ¿eh? Hostia Bueno Suelta mi mujer, cabrón De puta Ah, eso es Eso es La llave del amor Que era para esto Vale, chavales Estamos cerca del asesino, ¿eh? De nuestra mujer De nuestra mujer